Llegaste un día Llegaste y supe ser feliz Bésame, oh mátame No vaya a ser y que me enamore Y me pidas que abandone Esta vez No hay quien se atreva a dudar de ti, de mi Ni quien controle este amor y este sufrir No hay quien nos diga lo que no hay que decir Y si me gritan que hoy me debo ir No hay quien me pare, yo sé que es de verdad Sé que te asustan mis ganas de luchar No dejaré que esto se acabe sin más Sé que se puede, se puede amar Ignora el ruido Recuerda solo todo lo vivido conmigo Hay un futuro si nos quedamos unidos Rendirnos nunca fue una opción Así que bésame, oh mátame No vaya a ser y que me enamore Y me pidas que abandone otra vez No hay quien se atreva a dudar de ti, de mi Ni quien controle este amor y este sufrir No hay quien nos diga lo que no hay que decir Y si me gritan que hoy me debo ir No hay quien me pare, yo sé que es de verdad Sé que te asustan mis ganas de luchar No dejaré que esto se acabe sin más Sé que se puede, se puede amar No hay quien se atreva a dudar de ti, de mi Ni quien controle este amor y este sufrir No hay quien nos diga lo que no hay que decir Ni si me gritan que hoy me debo ir No hay quien me pare, yo sé que es de verdad Sé que te asustan mis ganas de luchar No dejaré que esto se acabe sin más Sé que se puede, se puede amar Sé que se puede, se puede amar